Hola chicos, ¿cómo están? Se ven bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo obtener Juggernaut gratis y bastantes recomendaciones, la verdad, bastante buenas. Así que bueno, comencemos. Lo único que van a necesitar es la electricidad encendida en todo el mapa, o sea, los tres generadores activados. Si no saben cómo hacer eso, les voy a dejar un video en la descripción que lo explica. Una vez hayan encendido la electricidad, lo que deben hacer es dirigirse a la zona de la aldea, a la zona del spawn. Justamente donde están viendo en pantalla, al momento de entrar al Pack-a-Punch, donde está el Reven-Up, tiene que irse a la escalera que está al frente y subir y a mano derecha se va a encontrar este tipo como de pasadizo que está cerrado. Lo que debemos hacer aquí, como pueden ver, hay un oso, el oso que nos sale justamente cuando nos acabamos la caja y lo único que tenemos que hacer es verlo. Al momento que lo quedemos viendo un par de segundos, el oso nos va a mirar y nos va a mandar al éter oscuro. Va a ser una animación ahí que se nos lanza y nos va a mandar al éter oscuro. Recalco mi gente, no se necesita arma con una mira así como de sniper, tampoco paca-punchada. Lo único que tenemos que hacer es tener un arma, apuntarle al osito y ya unos par de segundos después nos va a mandar al éter oscuro. Una vez estemos en el éter oscuro, lo que debemos hacer es dispararle al osito que nos va a aparecer en el aire tres veces. Como pueden ver en pantalla, ahí me aparece uno, le disparo, se desaparece y tenemos que seguir buscándolo. Solo siga girando, lo van a encontrar muy fácil ya que es como una aura rosada y le pueden dar con cualquier arma. Aquí está el segundo, le disparo y luego ya por tercera vez le tenemos que disparar. Yo les recomiendo que le den con un fusil para que sea desde más distancia porque con una escopeta se tienen que acercar muchísimo. Y también tengan mucho cuidado con los zombies que les vayan saliendo. Pero una vez que le disparen al tercer conejo que les va a aparecer, ya todos los zombies van a desaparecer totalmente del mapa. Una vez le disparen al conejo y nos va a aparecer la cajita que es el equivalente, lo que vendría a ser el Coffin Dense en Zai Machine. Les va a aparecer esta caja, si se encuentra muy lejos pues tienen que buscarla. A su alrededor va a estar de dorado y ya les va a dar un montón de recompensas, entre ellas el Joker gratis. El Joker gratis va a aparecer siempre, siempre, siempre. Todas las veces que hagan el Coffin Dense o este Easter egg les va a aparecer el Joker gratis, siempre. Lo único que sí mi gente, que no los engañen. La arma que sale aquí es totalmente random. Les puede tocar épicas, legendarias. Así le den al cofre en épico. O sea, que tengan la carita en épico, legendario. Que no los engañen mi gente, no todas las veces sale legendaria o épico de arma. Ya veo en los títulos, arma especial 100%. Raygon confirmada cada vez que hagas el Easter egg. Lo único que sí que les asegura es el Jugger Nook, eso es lo único que está asegurado. Y también a veces en la partida que estuve con la banda me dio una automedicación. Ay, porque tuvimos suerte de grapa. Pero eso es totalmente al azar mi gente. Así que nos vemos en la próxima chicos. No olviden dejar ese like, activar las notificaciones para próximos directos y videos. Nos vemos en la próxima, los quiero mucho. Adiós, chocho.